Música Hasta rabia, en los sobres, no importa qué año Hasta rabia, en los sobres, no importa qué año Para hacer un balzacarán, hacer falta de cosas Y burrilla, señor, subimos a esta calle Hasta rabia, en los sobres, no importa qué año Hasta rabia, en los sobres, no importa qué año Para hacer un balzacarán, hacer falta de cosas Hasta rabia, en los sobres, no importa qué año Hasta rabia, en los sobres, no importa qué año Hasta rabia, en los sobres, no importa qué año ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!